Muy buenas presentes del otro lado de la pantalla. Hoy estamos con... Javier Prozcas. Yo me sé el nombre. No sé si es el nombre. Ha sido muy inesperado esto. No esperaba que empezase las preguntas tan pronto. Bueno, es la primera. Es la primera, ya vamos a ir agarrando. ¿Cómo estás? ¿Emocionado? Estoy emocionado, estoy feliz, con unas ganas inmensas de encontrarme con todos los lectores otra vez, porque a Argentina les quiero mucho. Es que es el tercero o cuarto año que venís. Sí. ¡Ah, qué lindo! Bueno, yo quiero saber, ¿cómo definís vos Prohibido Crear Historias de Amor? Bueno, pues Prohibido Crear Historias de Amor es una historia que habla sobre la identidad, sobre el valor de la intimidad y también sobre el amor. Pero no el amor romántico únicamente, que parece que últimamente solo existe ese amor. El principal es el amor por uno mismo, porque si tú no sabes quererte, no puedes querer a otros. Y luego también el amor por la familia, los amigos, y por supuesto está ahí el romántico con la historia de Cali y de Héctor. Sí. Habla sobre la fama, habla sobre YouTube, pero yo creo que al final habla de encontrarse a uno mismo, de saber hasta qué punto uno puede arriesgarlo todo por sus sueños y qué es lo que le puede costar por el camino. ¿Por qué tuviste tantos borradores y versiones de esta historia? Porque contaste varias veces que te tomó bastantes años. ¿Qué fue lo que te hacía cambiarlo? Pues no saber exactamente qué historia quería contar o desde qué punto de vista contarlo. Yo tenía muy claro que quería hablar de un cine abandonado, quería hablar de la fama, quería hablar de este chico Héctor que no tiene padres y que nunca le han querido y no sabe querer, pero cuando se me ocurrió el concepto de la familia youtuber, de meter a Cali, que es una persona que aunque es muy cercana al lector, está muy expuesta y entonces su identidad está siempre en boca de todos, quién es, qué es lo que le gusta, todo el mundo lo sabe, no tiene que presentarse. Me gustaba la contraposición con Héctor que es invisible, no tiene móvil, no tiene redes, y así cuando ya tuve claro eso pude escribir ese primer borrador que ya era casi definitivo, pero luego lo reescribí otra vez porque aunque contaba una historia estaba haciendo poco hincapié en detalles que luego quise trabajar en una segunda versión. Claro. ¿Por qué una familia youtuber? Eso fue algo que me llamó muchísimo la atención cuando leí la sinopsis y también lo que me hizo querer leerlo. Pues muchas gracias. Yo creo que la familia youtuber es un concepto que solo quienes tienen hijos de 4 o 5 años, al menos en España, conocen, porque hay muchas familias de youtubers cuyos niños, cuyos hijos tienen 8, 7, 12 años y hacen esos vídeos, hacen muchos tipos de vídeos, van a una tienda y abren regalos, juegan con la plastilina, pintan, abren cajas de muñecas y juegan con ellas, pero me fascinaba la idea de que fuesen los padres quienes insisten a los jóvenes en que se metan en internet, en que hagan sus vídeos. Claro, que en realidad no es tan común fuera de ese ambiente. Eso es. Entonces, algunos periodistas me preguntaban, oye, ¿qué invención tan divertida es esta? No, es que es real. Las familias youtubers son algo. Yo sigo muchas británicas y son así. Y entonces me quise imaginar cómo sería una chica que empezó con 12 años o 13 a hacer este tipo de vídeos y cómo ahora se arrepiente, ¿no? ¿Cómo sería? En parte se arrepiente y al mismo tiempo también entiende el valor y aprecia lo que han conseguido con esos vídeos. Y además que es una edad donde uno empieza a autodescubrirse, a saber quién es. Entonces fue un buen inicio también. Sí, la idea era que aunque tú no tengas un canal de YouTube, te sientas identificado con Cali porque todos hemos peleado con nuestros padres en algún momento porque no nos gustaba la opción que nos ponían delante, ¿no? O sea, da lo mismo si lo que el padre está queriendo es que te conviertas en abogado o en YouTuber. Si tu padre te lo impone y no es algo que tú quieres vas a reaccionar de la misma manera que Cali. Es verdad. ¿Con quién te identificas más? ¿Con Héctor? ¿Con Cali? Hombre, yo creo que con Cali un poco porque, a ver, yo tengo... No soy invisible, me gusta estar con el móvil y a nivel creativo me puedo imaginar cómo a veces estoy muy cómodo delante de la cámara o cómo me gustan las redes pero también cómo me aíslo o me gusta meterme en la burbuja. Entonces, puedo entender a Cali muy bien. Héctor, tuve la suerte de... Bueno, surgió la historia de Héctor porque tengo una amiga que trabaja en centros de menores y me contaba historias de chicos que habían sido rechazados por familias varias veces después de dejarlos ahí abandonados los padres. Y me pareció interesantísimo. Estudié un montonazo ese tipo de personalidades, lo que surge de ello y tal. Pero, de una manera más clara, conectaba con Cali. ¿Qué es lo que más te gusta de la historia, vos? Lo que más me gusta... Me gusta mucho el tema de la familia. Es un pilar fundamental. Y los amigos. Me encanta la relación que Cali tiene con Silas, con Tessa. O sea, toda esa gente, no sé, como equipo, me gustan mucho. Se nota mucho ahí la amistad de ellos y que es algo importante también en la historia. Y la idea de que creen una guarida en el cine abandonado como que es algo como muy protector, muy cozy, ¿no? Sí. Yo también quiero un espacio así con mis amigos, ¿no? Y un lugar tan genial como es de cine. Sí. ¿Sentís vos alguna responsabilidad como autor para escribir sobre ciertos temas y así? Yo siento responsabilidad respecto a todo lo que hago. Me sorprende la gente que no. O sea, que directamente hace cosas, ya sea en redes o sea en tal... Pero, por ejemplo, no sé, describir de ciertas temáticas por más que te gusten o no. A mí me gusta... O sea, yo creo en las historias desde diferentes puntos de vista. Y, por ejemplo, meter un elemento LGBT, ¿no? Un elemento en el sentido de... O puede ser el protagonista o puede ser un personaje secundario. Pero, sea como sea, tiene que ser una forma natural, realista, no forzada, tampoco me obligo a crear ese personaje. Es que tiene que haber un personaje LGBT porque si no... No, pero de forma natural surge porque la realidad que yo vivo que nos rodea es esta. Entonces, me parece un poco absurdo ignorar esa parte de la realidad. Y también porque creo que tiene que haber representación en novelas o en proyectos futuros. Habrá personajes LGBT míos que sean protagonistas y no solo secundarios. Pero tampoco critico o puedo castigar a quienes no lo meten porque no lo metan. Cada uno tiene su universo para crear, tiene sus historias, su manera de construir esos personajes. Y hay momentos en los que imaginas ese personaje así y hay momentos en los que no. Igual, o sea, es como tiene el pelo negro o es moreno. Es verdad que yo como lector aprecio mucho cuando un escritor tiene en cuenta determinados colectivos porque lo agradezco. Claro, porque es también una integración. Es una manera de integrar, pero siempre que lo hagan de forma natural y sin poner el foco o caer en clichés y tal, porque ese es el error para mí. ¿Por qué hiciste implementar el tema del cine, tanto el lugar como la importancia de la película en la historia? Pues es que el cine fue lo primero que se me ocurrió. Hace seis años yo estaba paseando por El Escorial, que es el pueblo donde me he criado, y me encontré de frente con el cine de mi infancia, que estaba cerrado, estaba tapeado, todo, y pensé un día te voy a rendir un homenaje, te voy a escribir una historia sobre ti. Y durante mucho tiempo estuve dándole vueltas a esa historia, y al principio era la historia de un chico que vive en ese cine abandonado, y luego pensé, no, esta no es la historia. Entonces le seguí dando vueltas hasta que llegué a la de ahora. Y también porque para mí el cine es una pata fundamental de mi creatividad, de quién soy, y a día de hoy pues sigo viendo muchísimas películas, me importa tanto como la literatura, es una fuente muy rica de historias y de crear personajes y de aprender. Entonces, también se juntó con que el año pasado cerró una de las salas más antiguas de Madrid, que se llamaba el Cine Palafox, y durante la última semana, antes de su cierre, tuvimos la oportunidad de ir todos los días a ver películas clásicas al cine. Y ver en cine, rodeado de gente, con la sala llena, por primera vez, Casablanca, o Cantando bajo la lluvia, o E.T., y ver cómo todo el mundo reaccionábamos a la vez, o sea, es que a la vez todos nos ponían la piel de gallina cuando todos llorábamos en un momento, nos reíamos todos en el cine, que es maravilloso poder ver esas pelis en tu casa, en DVD, pero yo no había vivido la misma experiencia, o sea, no era lo mismo que... Yo no había vivido esa experiencia, yo no recordaba haber visto E.T. en el cine, yo no sé qué edad tendría cuando se estrenó, si tenía edad para ir al cine para ver esa peli, pero no recordaba, y entonces ver a niños fascinados a mi lado, adultos llorando, un bebé que lloraba y el padre se quería quedar, pero el niño no la dejaba, entonces tenía que ir, o sea, eso es parte del cine, es una experiencia que, aunque incluso cuando vas solo al cine, sigue siendo una experiencia de comunidad, de estar ahí, no sé, hay una conexión de repente entre todo el mundo, es como si se hiciese una manifestación por el arte, porque de repente hay 300 personas viendo una misma película al mismo tiempo, si pones 300 personas en una calle, ya es mucha gente paseando al mismo tiempo, entonces esa idea, juntado con la idea de este cine abandonado que aún sigue así abandonado en el escorial, pues dije, voy a rendir un homenaje, y también porque al final del cine nacieron las grandes estrellas, aparte de la música, pero en el cine ese glamour, ese star system, esa fama que también es tan efímera como la de YouTube, y hay estrellas que han durado muy poco, hay otras que han durado mucho, pero la caída ha sido igual, y subir ha sido igual de difícil, entonces hablar de esa fama a día de hoy, pues me parecía muy interesante. Y tuviste que estudiar mucho el tema, por ejemplo, cuando hice de las máquinas que pasan... Pues mira, tuve la suerte de que Manu Carbajo me llevó a un cine para verlo por dentro, y tuve la suerte de... Sí, fuimos a un cine donde te explicaban el cine analógico, entonces yo lo tengo todo grabado en vídeo, el señor explicaba, y yo estaba solo así con el móvil brand, y luego lo veía todo, porque claro, lo reveía, porque el señor lo explicaba todo muy bien, cómo cortaban, cuánto ocupaba una película, cuántas bobinas eran normalmente, cómo tenían que hacer el cambio, cómo se estropeaban un celulo, y tenían que poner un celo, etc. Claro, cuando yo le conté a mi mamá de qué se trataba, se emocionó, porque el abuelo de mi mamá era el que pasaba las películas. Era proyeccionista. entonces cuando le conté, es como que le re gustó poder ver eso todavía en una historia. Qué bien. ¿Tenés alguna rutina para escribir? O sea, pasando más general. Una vez tengo la idea clara de la historia que quiero contar, antes de tenerle... Ahora estoy en un proceso de la nueva novela, en la que estoy... Tengo todo hojas y apunto, y me cuento la historia a mí mismo. Y siempre llega un punto en el que me bloqueo, y digo, no, esta no es. Y le doy la vuelta y empiezo a escribir otra vez. Y llega un momento, que puede ser otro, y digo, otra vez, me he quedado bloqueado. Vamos a probar esta nueva idea, porque tengo muy claro el tema, tengo muy claro los dos personajes, y tengo la ambientación, pero no sé qué historia tengo que contar. Entonces, le doy pruebas hasta que digo, no, es esta. Y cuando ya tengo esa, hago la escaleta entera del libro, y ya me pongo a escribir. Y te cuesta mucho... Y con suerte no vuelvo a reescribirlo. Corregir, sí, pero reescribir, pasa pocas veces. ¿Y cómo haces cuando te entras en ese bloqueo? ¿Seguís intentando? Sí, 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 sí. O sea, es que es como... Es que las historias son como un parásito, lo tienes dentro, y da igual, yo estoy ahora hablando contigo, y mientras estoy pensando en ese personaje, en plan, pero ¿cómo va a hacer esto? Y es como, no lo sé, Javier, déjame en paz, Dios mío. Estoy al mismo tiempo. Es que estás todo el tiempo pensando, ¿cómo vas a resolver esto? ¿Cómo... Y me siento culpable si estoy... A veces me siento culpable si estoy, no sé, viendo una serie o viendo un libro. A mí me pasa lo mismo. Y es como, no, pero ¿esto cómo me ayuda? No te ayuda de ninguna manera, Javier, relájate y disfruta. Es como, no puedo. Entonces ya cuando tengo toda la escaleta o he conseguido un avance y he dicho, wow, esto es lo que... Ya me siento más tranquilo. ¿Y entre libro y libro te dejas pasar un tiempo? ¿Sabes qué pasa? Que es que, para mí el proceso más difícil no es la escritura en sí, sino tener la historia clara. Entonces, mientras tengo la historia clara, normalmente estoy escribiendo otra novela. Ahora, por ejemplo, desde que ha terminado Prohibido, he escrito un relato, que saldrá en agosto, el de No te calles y tal. Entonces, entre medias, o sea, desde que termine esto hasta que me ponga a escribir la novela, estoy dándole vueltas a esa historia. Pero esta historia también lleva mucho tiempo desde que yo empecé a tomar los primeros apuntes de me gustaría escribir sobre esto. Pero rara vez escribo una historia que tal cual se me ha ocurrido. En plan, no, tengo que escribir una historia de hadas. Voy a ponerme a escribir ahora mismo sobre ello. No, no, no. Digo, ah, qué bien. Vamos a ver si dentro de dos años sigo teniendo ganas de escribir. Porque hasta dentro de dos años tengo proyectos así que voy desarrollando. Laura Gallego decía que era como es como regar una planta. Tú tienes ahí las semillas, tú plantas las semillas que son las ideas y vas regando. Y entonces, a veces, te asomas a la ventana y una ha germinado y es más grande. Y a veces, una ya ha dado todo lo que puede darte sí y entonces ya la puedes talar y contar esa historia. Y mientras te sigues asomando y vas regando otras plantas con otras ideas, ah, pues mira, esto para esta novela que quería escribir iba creándose poco a poco. Quiero que hagas una recomendación ahora. Tres recomendaciones. ¿De libro? Un libro, una serie, una película para los lectores que he podido creer. A ver, una película, Cinema Paradiso. Si no la habéis visto, por favor, vedla. Una novela, no sé, yo siempre digo Benito Taiboy, ya está siempre. Persona normal. Siempre aciertas. Con Benito siempre aciertas. ¿Y qué era? Una canción. Película. Ah, una película. No, Cinema Paradiso, la película. Una serie. Una serie que esté relacionada con esto un poco. Bueno, yo ahora estoy viendo Merlí y me gusta mucho. Así que bueno, esas fueron todas las preguntas. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y bueno, nos vamos a ver estos días con las presentaciones. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!